Debes saber que te pienso, contigo amanece mi noche sin luz Debes saber que te extraño y mi soledad tu culpa será Y ya te pido cariño, como la tarde un poco de sol Debes saber que te espero, recuerda que soy más paciente que audaz Llevo en mi vida una parte de ti, que necesito para respirar Y hoy no comprendo por qué siento así, todo imposible nos hace sufrir Chico Proproducciones Debes saber que te pienso, contigo amanece mi noche sin luz Debes saber que te extraño y mi soledad tu culpa será Y ya te pido cariño, como la tarde un poco de sol Debes saber que te espero, recuerda que soy más paciente que audaz Llevo en mi vida una parte de ti, que necesito para respirar Y hoy no comprendo por qué siento así, todo imposible nos hace sufrir Llevo en mi vida una parte de ti, que necesito para respirar Y hoy no comprendo por qué siento así, todo imposible nos hace sufrir Mi sonrisa dormida, es de mis recuerdos, soy con mis sueños y mañana ni ayer Nada de nadie, si hay quien lo quiera, yo me conformo con tus ojos mirar Llevo en mi vida una parte de ti, que necesito para respirar Y hoy no comprendo por qué siento así, todo imposible nos hace sufrir Cinco producciones